Música Amigos pues ya estamos aquí adentro de lo que es el Chedrawi Ya tiene rato que no visitamos este lugar porque no había nada Pero vamos a darle una buscadita ya que en el trayecto de la semana Ya habían armado aquí sus racks Lo adecuaron bonito, vamos a ver que hay Ya le dimos una revisada rápido aquí los Matchbox Nada interesante amigos, vean esta Volkswagen, esta si está bonita En color blanco y vamos a ver estos packs Que realmente si también se ven muy bonitos Vean aquí está esta Caddy que realmente siempre le he tenido muchas ganas Pero no me la he podido llevar Es muy buena pieza aparte también el bochito Y vean este creo que es el de los cazafantasmas no amigos Ponganme ahí en sus comentarios de la serie Coffee Cruisers Vean nada más que bonito, ahí tenemos un Monais En la parte de arriba me parece que tenemos un Mustang Pero últimamente no he visto que lancen nuevos Vamos a darle una checadita también aquí a los cars Y aquí también tenemos los Razerverse de Star Wars, de Marvel Ojalá que pudiera encontrar el de Rápido y Furioso No lo he podido encontrar carnales pero ya les dije Poco a poco las piezas caen Vean este también me parece que es buscadón De Star Wars Vean este Mickey también está bastante precioso Bastante precioso Me gusta muchísimo Este de Mickey Y hay algunos que no había visto en otros lados Perdón, de los increíbles Algunos temáticos Vean aquí de Mario Kart Aquí hay algunos chidos Tenemos ahí el Yoshi Y el Shigui Creo que este era buscado ¿no amigos? Ponganme ahí en los comentarios Ya no recuerdo mucho Pero vamos a darle una rascadita aquí Porque aquí aparece otro Mickey Vean que bonito está Y este creo que a algunos también les había gustado No me acuerdo de qué película es De caricatura Pero también está bastante chido Vean aquí también tenemos al Boss Lightyear Pues hay buenas piezas ¿eh? Realmente todo esto no lo habían colgado Entonces yo apenas en la semana me di una vuelta Y pues estaban acomodando estos racks Entonces pues qué chido que ya hayan colgado algo Y ahorita les voy a enseñar algo que encontré Vean nada más amigos Encontré este de los Gremlins De Razer Bears Está bastante chulo Este Corvette está bastante buscadón ¿eh? No lo había podido encontrar Y pues me recuerda mucho la película Y pues no había tenido la suerte de encontrarlo Ya lo tenemos aquí Yo creo que igual y me lo llevo No lo voy a dejar Adoro esta película Adoro esta película de los Gremlins Recuerden que esta película es ochentera Y pues esta pieza es bastante buscada Entonces aquí nos vamos a poner Y vamos a seguirle dando una revisada aquí a los Cars Me extraña amigos La verdad me extraña Porque aquí en este Chedragui de lo que es Villacuapa Ya no cuelga nada No sé por qué Yo creo que somos promotores O no sé ni quién Pero sí estamos encontrando cosas chidas Y vean amigos esta troquita La Mega... ¿qué es? Mega Duty Esta padre amigos Me recuerda la Silverado Que también andaba muy buscadona Y vamos a ver aquí si podemos encontrar Al Optimus Prime Pero pues no creo ¿eh? Porque estos se están volando Les digo que tiene como una semanita que vine Y no había nada Pero bueno Vamos a seguirle rascando Este En lo particular me gustó bastante amigos Porque lo puedes armar Chequen Se puede hacer bastante amplio Y este yo siento que va a ser buscadón Porque aparte puedes poner varios carritos arriba Y me parece que creo que están como en los 120 y tantos pesos Pero la verdad no se me hace caro Está chulo ¿eh? La verdad está chulo Y tiene ahí unos tampos Como si fuera De casino Creo que tiene ahí unas cartas Este se los recomiendo Está bastante chido amigos La verdad Entonces yo creo que Pues va a ser buscadón Y no lo he visto Muy seguido ¿eh? Ahorita yo creo que nada más lo vi uno Vi uno más bien Vamos a darle otra abaniqueada A ver si podemos encontrar Algo más chido Recuerden que de vez en cuando También este Los Colors Sacan a los Batman Los Batimóviles Entonces hay que estar pendientes Vean No pues no está el Optimus Aparte amigos Les quiero decir Que de esta línea va a salir Una Bueno un avión como de guerra Está chidísimo amigos Está chidísimo Y ese si va a estar buscadón Luego les voy a poner la imagen Pero si la verdad Está bastante chido aquí Estos ya los hemos visto Pero pues vamos a otro lado A ver que más podemos encontrar Porque si hay bastantes racks Vean Aquí también tenemos igual Los packs Este está bastante bonito Por aquí vimos también El de Drive Vean este También está muy chulo Por el Daytona Yo creo que ya la mayoría Tiene este Vean los tampos de Mopar Y este amigos Este está muy chido El de Drive Porque en la parte de arriba Tiene el Nissan Silvia Este también está buscadón Creo que este si lo llegué A ver hasta los 99 pesos Pero no me lo llevé Y la verdad me arrepentí Está muy bonito por el Nissan La verdad está muy chulo Y pues vamos a seguir Viendo a ver Que más encontramos aquí Aquí también tenemos Este de Motor Show También tiene buenos carritos Vean Ahí tiene un Jaguar Tiene un McLaren La verdad también está Rifadísimo Pero creo que no están En descuento Ah no si amigos 129 pesitos Si bajaron Carnales Si bajaron Vamos a movernos A otro lado También aquí hay otro rack Vean aquí también Tenemos otro de Matchbox Pusieron varios No nada más uno Date una vuelta También a este Chedrawee Porque si están Este Colgando dos que tres Cosillas no buscadas Pero pues es lo que Estamos viendo ahorita Si está ya un poquito Más Más llenito Vamos a dar Otra rascadita aquí A ver que más podemos encontrar En los Matchbox Hace como unos dos años Carnales Cuando recién se estaba Levantando mi canal Hacía yo buenos videos aquí Si había bastantes Piezas chidas Pero no sé que pasó Pero pues aún así Hay que seguir dando vueltas Ya les dije que en las tiendas Luego maleadas Puedes encontrar cosas chidas Vean aquí tenemos Una torrecita de Hot Wheels Ahí encontramos Ese porchecito Y nada más Nada más Bueno si hay uno que otro Ahí tenemos el DeLorean Tenemos esta Study Baker Y pues bueno Si lo buscamos Vean ahí está El TV Series Pues recuerden que también Hay mucho coleccionista De todo tipo Y pues a muchos les gustan También este tipo de casting Que están aquí colgados Y pues la verdad Si hay bastantes Bastantes racks El día de hoy Vamos a visitar otros Estos son de patinetitas Pues yo no muy pocas Y aparte son las básicas Vamos a movernos Otro lado de aquí Carnales Chequense nada más Chequense nada más Pudimos encontrar La Barbie De Monster Truck 65 aniversario Amigos Recuerden que este Es buscadísima Es buscadísima Todavía me acuerdo Cuando encontré El Corvette Por primera vez Pero nunca lo agarré Quien diría Que iba a costar Arriba de los 2000 Creo que ya me parece Que está en la reventa Y vean En la parte de abajo Pusieron una cajita Y encontramos también El zapatito Vean Este también está Buscadísimo Y ahorita les voy a enseñar Todo lo que colgaron aquí Porque está totalmente repleto Ahora si que El promotor que colgó aquí La verdad se lució O el matelero No sé Porque realmente Vean lo que estoy Rascándole aquí Otra más amigos Otra Barbie más Esta está Bastante buscada Porque recuerden Que no la están colgando En otros lados No la están colgando Entonces no sé por qué Vean aquí Las voy a estar colgando Para que ustedes vean Cuántas colgaron Aquí ya llevamos Como tres Y me parece Que también tenemos Por ahí un Batmóvil Chequense mis amigos Chequense Ahí tenemos también Un Batmóvil Este también está Bastante buscado Y vean esa vista Chequense Una Dos Tres Tenemos Cuatro Barbies Amigos Cuatro Barbies Y aquí tenemos Este Batmóvil Vean nada más Que maravilla Este también Sé que muchos lo buscan Pero en sí La Barbie está Buscadísima La verdad aquí se lucieron Para poderte encontrar Más de cuatro Vean esta también Esta troquita Es una Nissan Y está bastante chula Vean aquí tenemos Estas dos Para ver si las podemos Meter en la miniatura Del video Pero vamos ahorita A hacer el conteo De cuántas Barbies Vamos a encontrar Porque recuerden Nuevamente se los vuelvo a decir No las están colgando Ya esto ya está cambiando Esto del coleccionismo Pero qué chido Que el día de hoy Pudimos encontrar Todas estas piezas Por me ahí en tus comentarios Cuántas te llevarías Y están en 99 pesos De 129 pesitos Está de lujo Carnales Vean esta nueva vista Ahí tenemos Una Dos Tres Cuatro Un batmóvil Y en la parte de arriba El raceverse De lo que es Este Los gremlins Ahí también tenemos En la parte de hasta arriba Creo que un skyline Y otro batmóvil En la parte de arriba Vamos a rascarle bien Porque si está dando sorpresas Este chedragui Y yo que les estaba diciendo Que ya no colgaba nada aquí Porque realmente He pasado por aquí seguido Y no han colgado nada bueno Vean también este Godzilla Está bastante chulo Me gusta bastante Lo que es el cartón Se ve de lujo Vamos a ponerlos aquí Vamos a seguir buscando Cuantos más tenemos Ahí se las pongo Y las voy a poner en frente Para que ahorita La bandita venga Y ahora sí que Pues se puedan Llevar una de estas piezas Ahorita amigos Les voy a guardar Por aquí en la parte de atrás Unas Por si alguien viene a rascarle Todavía se pueda encontrar algo Porque Pues recuerden Que estas vuelan Rapidísimo Entonces ahorita Por las partes de atrás Voy a meter en algún lugar Unas tres Vean aquí tenemos también El Nissan Skyline Que recordemos Que esta es su segunda variante Pues si colgaron Cosas chidas La verdad Nos rayamos el día de hoy Y les voy a dejar Un guardadito Pero se los voy a dejar En la parte de atrás Ya que recuerden Que hay unos transport Donde puedes Poner carritos Ahí se los voy a Guardar Entonces Muévanle Y ahí van a poder Poder encontrar Creo que la cacería Está saliendo Bastante chida Vamos a ver Que más podemos encontrar No se te olvide Dejar tu poderoso like Suscribirte Porque puede ser Que regalemos una de estas Recuerda que No se Creo que no se Estén en los 250 O los 300 Aquí en Valderas Entonces pues Más o menos Están a buen precio No Suscríbete Deja tu poderoso like Y les mando Un abrazote Carnales Suerte en las cacerías Chau 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 Chau